El concejal de Desarrollo Económico, Francisco Martín, ha explicado que el Gobierno local lleva meses preparando las acciones que se presentarán a la segunda parte de los fondos europeos Ecociudad Plasencia. Un total de 17 nuevos proyectos que optan a esta segunda fase con una inversión que supera los 6 millones de euros. Presentarles el proyecto Ecociudad Plasencia Plus, un proyecto que ayer el Pleno de nuestra ciudad aprobó con los 12 votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los dos adscritos y la abstención del Partido Popular y de UPEX. En este sentido, quiero decirles en primer lugar que tanto el proyecto actual de Ecociudad que estamos gestionando por una cantidad de 10 millones y medio de euros como este proyecto, tengo que lamentar profundamente que el Partido Popular no se haya sumado a él y no haya votado a favor del mismo. Creo que todos los proyectos que vengan bien a la ciudad, que sumen, que aporten desarrollo, que aporten economía y empleo, creo que los ciudadanos lo que quieren es vernos unidos a todos los grupos políticos. Lamentablemente, una vez más, el Partido Popular ayer no estuvo a la altura de las circunstancias y UPEX, no estuvieron. Y más teniendo en cuenta, incluso lo llevaba en el día de ayer, pero bueno, en los poquitos minutos que tuve de tiempo, digo, por no hacerlo ya muy largo el Pleno, pude convencer al Partido Popular que pasara del no a la abstención, según dijo el señor portavoz, señor Michel Cantero, ante el silencio del candidato Pizarro, que parece mudo en los plenos, nunca habla. Habla en los medios de comunicación, pero no habla en los plenos, cosa curiosa. Como en la primera parte de Ecociudad Plasencia, las acciones hacen hincapié en la rehabilitación económica y social de la ciudad, atendiendo áreas económicas de nuevas tecnologías, movilidad, accesibilidad y de protección del patrimonio. Entre los proyectos destaca la reforma del ábside de la Merced, que se convertirá en sede del Archivo Municipal y un centro de documentación telemática. Además, se crearán otras 900 plazas de aparcamiento en superficie, siguiendo con el ejemplo de los primeros fondos europeos. Está también la rehabilitación del ábside de la Merced, que conseguimos dos objetivos. Por una parte, rehabilitamos más patrimonio, un patrimonio esencial, y segundo, se crea ahí el centro de documentación telemática, donde irá ubicado, que es toda la propuesta también muy importante, ubicado el Archivo Histórico de Plasencia. El Archivo Histórico de Plasencia. Eso tiene muchas posibilidades en altura, y a los arquitectos les darán una vuelta y ya se les presentará el avance del proyecto, de cómo quedaría este proyecto. Dentro del objetivo del Gobierno local de continuar avanzando en la peatonalización del casco histórico, se reformarán otras siete calles del recinto Intramuros, y se eliminarán dos barreras arquitectónicas en la Plaza de la Catedral y en la calle Clavero. Esta es una de las propuestas estrella, una novedosa, la otra continuidad de las actuaciones de EcoCiudad actual. Uno es renovar siete calles del casco histórico, siete calles del casco histórico, que son Clavero, Patalón, Vinagras, Blanca, Plaza y Rincón de San Nicolás, y la calle Coria, que ya anunció nuestra alcaldesa hace unos días. Además, esto posibilitará cumplir el objetivo inicial, que era que todas las radiales de la Plaza Mayor estén conectadas con las puertas. Únicamente nos queda conectar en la remodelación la calle Coria, precisamente con las puertas de Coria. Además, también, mejora de la accesibilidad en la zona de la Catedral, en la zona de la Catedral, en la zona de Clavero, en la zona de Clavero, para conectar calle El Sol con Correos. En el apartado de nuevas tecnologías, se proyecta incluir la red Wi-Fi en centros y espacios públicos, tanto en edificios como plazas y parques de la ciudad, así como en la implantación de un sistema de información turístico de realidad aumentada y un sistema de información de plazas de aparcamientos libres en parkings públicos. Vamos a montar un sistema de información de plazas de aparcamientos libres para el parking gratuito, para que cuando los ciudadanos, los vecinos de las comarcas, y los turistas, y los placentinos, vengan a nuestra ciudad, tengan paneles electrónicos sincronizados que les permitan decir qué aparcamientos públicos están libres. O están ocupados. Por lo tanto, aumentamos la información para favorecer el flujo del tráfico en nuestra ciudad. El segundo punto es una red Wi-Fi en centros y espacios públicos. Esto es lo que son edificios públicos, plazas y parques. Y, en tercer lugar, un sistema de información turístico de realidad aumentada. Esto es lo último, que ya incluso hay empresas placentinas que están trabajando esto. Me lo comentaba el otro día una empresa de la ciudad. Por lo tanto, todo lo que sea favorecer la economía del turismo, que perfectamente, a través del teléfono móvil, pueda decir dónde está la catedral, dónde está el Parque de los Pinos, dónde está el Paseo Fluvial, etcétera, vamos a tener la información, precisamente, en este soporte, que es el soporte del futuro. Asimismo, se quiere seguir con la dinamización económica del sector empresarial en el Berrocal. Además de cubrir otros 900 metros cuadrados del recinto de ferias y exposiciones, se levantará un auditorio al aire libre, justo donde está la nave construida por el PP, que consideran completamente obsoleta. Y se construirán dos centros, uno para impulsar iniciativas del sector empresarial y otro de gestión industrial. El listado de actuaciones en ámbito medioambiental incluye más tratamiento de zonas degradadas urbanas, la adquisición de nuevos autobuses de bajo consumo, un centro de promoción y eficiencia energética, un centro de interpretación del paisaje protegido de Valcorchero, la instalación de puntos de recarga eléctrica en parking públicos y la renovación del Parque de San Antón, entre otras.